¿Cómo fue que se marchó sin darme cuenta? ¿Cómo fue que me dejó promesas sueltas? Me creí mejor con él, me hizo ser la que soñé Y en un segundo se acabó Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie es solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quedo en mi ventana Y sé que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Nunca fui muy popular Y tuve estrellas Y me acostumbré a pisar Una piedra Fue contigo que empecé A poner mi mundo en pie Y en un segundo se rompió Y ahora vuelvo a ser quien era ayer Nadie es solo alguien del revés Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quiero en mi ventana Y sé que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Y ahora sé que ya no beberé brillando en tus pupilas Sé que mientras tú sonríes yo meco su herida Sé que todo se me fue Y vuelvo a ser la tara Puede que no sea la mejor en la vez más Puede que ni sepa amar Ni bien en acercarte yo Puede que no sea la mejor pero soy yo Con mis noches y mi sol Estás tú o no conmigo Y ahora sé que ya no contarás lunares en mi espalda Sé que ya no escribirás, te quiero en mi ventana Y sé que todo se me fue Y vuelvo a ser la rara Y ahora sé que ya no beberé brillando en tus pupilas Sé que mientras tú sonríes yo meco su herida Sé que todo se me fue Y vuelvo a ser la tara Y vuelvo a ser la tara